Río de Janeiro está pasando por una ola de calor Todas las casitas son así Vamos a montarnos 13 viajeros Bom dia Vean cómo se ve desde el cielo, gente Se merece un aplauso la naturaleza ¡Aplauso! ¡Buenas, buenas, gente! Los saludo desde Paraty Una ciudad colonial espectacular en Brasil De hecho, esta ciudad es la ciudad colonial más antigua de todo el país Para los que no me conocen, yo soy Isa por ahí Vivo viajando junto con Ricky, mi pareja Y Río, mi perrito Y en este momento estamos en Paraty En el estado de Río de Janeiro A 250 kilómetros de Sao Paulo Y a 250 kilómetros de Río de Janeiro Justo en la mitad Desde ya me voy a perdonar por el sudor en mi cara Porque Río de Janeiro está pasando por una ola de calor fuertísima Y Paraty no se queda atrás Hoy subimos a 36 grados Así que está haciendo un calor tremendísimo Para ti tiene algo característico Y es que detrás, atrás mío, hay unas montañas espectaculares Verdes, llenas de mata atlántica Y delante mío hay una playa espectacular Con una bahía que tiene más de 65 islas Y más de 60 playas Cuando yo les cuente la historia de Paraty Ustedes van a ser así ¡Pum! Paraty fue fundado en 1667 Y antes había estradas reales en Brasil Que eran caminos reales por donde pasaba la mercancía Si pasaba por algún otro lado era contrabando o ilícito Bueno, había una estrada real por donde pasaba el oro Desde Minas Gerais hasta Paraty De hecho, Paraty fue el puerto que mayor oro exportaba en todo Brasil Hacia Portugal Luego ya encontraron otras maneras de transportar el oro Y digamos que el boom de Paraty bajó un poco Pero durante toda esa época Se construyó así nomás Con un estilo bastante, bastante colonial Todas las casitas son así Tienen puertica de color Así súper fuerte Azul, amarillo, así ¡pum! Y la casa es blanca Y los techos son muy bajitos Las puertas son bastante bajitas Bueno, han sabido combinar muy bien Todo este estilo colonial con lo moderno Entonces vean por ejemplo esta tiendita Si ven adentro Está requete, requete moderna adentro Pero por afuera conserva el estilo colonial Y hay otra cosa bastante curiosa de Paraty Resulta que el pueblo como tal La ciudad o el centro histórico como tal Fue construido de tal manera que Cuando llueve mucho O cuando sube la marea en luna llena Las calles se inunden Y entonces las postales más famosas de Paraty Son con un charquito Que se ve el reflejo de estas casas hermosas Voy a ir a descansar un poco del calor Y ustedes van a ver Cómo esto se va a transformar En tan solo unas horas Cuando sea de noche No va a caber una sola persona Por estas callecitas Ya van a ver Pónganle cuidado Ahora A descansar Ricky saluda Hola gente Hola gente Hola gente Bueno lo prometido es deuda Y volví de noche Y esta vez vamos a ver La diferencia que hay De Paraty De día versus de noche O sea de día Tú no ves un solo comercio abierto Ni una sola persona Y en la noche A esto no le cabe Una sola persona De verdad Es muy distinto el ambiente Y todas las casitas Tienen una luz cálida Encima Que hace que los colores Se vean espectaculares Los colores de las puertas Así que aquí vamos A recorrerlo un poquito De noche Gordo Gordo ¿Viste ese amiguito? Miren como le huele el culo A un perro falso Él no se da cuenta que ¿Ya te diste cuenta gordo? Que no es de verdad No es de verdad Entramos a una tienda Y tiene un perrito ahí falso Y río ahí mismo Olerle el culo Al perro falso Guau Vean lo que hace este hombre Por favor De verdad Con un papelito Y hace todo esto Qué locura Nuevo día En Paraty Río Tuviste la vista Con la que nos despertamos Hoy ¿Viste? Vean Donde nos estamos Despertando Allá al fondo Está la iglesia Espectacular Espectacular El plan de hoy Está épico Vamos a montarnos Trece viajeros En un barquito Aquí hay muchísimos Barquitos Que te llevan Hacia La bahía de Paraty Que está Al fondo Al fondo A unas playas Paradisiacas Hermosas Vamos trece viajeros ¿Ah? Y nos estamos Terminando de arreglar Ya de una Para salir Nomás Bueno mi amor ¿Estamos listos? Estamos re listos Llegamos tarde Y todo el mundo Nos está esperando Dios mío Nos cambiaron el barco Sí, sí, sí Vamos a ver Ayer vinimos A buscar barco Ayer por la tarde noche Y el único en que encontramos Fue este El resto Todos se habían ido Como para lograr negociar Mil reales Por trece personas Así que por persona Sale Cien reales Les voy a dejar aquí el precio Y vimos unos barcos Bastante curiosos Hacia allá Había uno de La pantera rosa Había otro De piratas Nosotros elegimos Uno bastante básico Bom dia Diga Bom dia Buen día Buen día Buen día Arranca la aventura Arrancamos Y vamos a subir Gorda Espérate un momento Espérate 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 Wow O sea Vean este lugarcito Allá nos vamos despidiendo De Paraty Ciudad Y vamos rumbo Hacia allá Bahía de Paraty Antes de que lleguemos A nuestro primer destino Les voy a hacer Un rápido tour Por la embarcación Va el tour Aquí adelante Hay sillones Para sentarse Se supone que aquí caben 30 personas Vamos a ir Hacia la cocina Tan 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 Y por acá Están las frutas Ya la gente comiendo Buenas buenas Aquí hay otro Gran espacio También como para estar Buenas buenas A todos Y por aquí arriba Que ya se los había mostrado Donde estuvimos En un principio Hay un lugar para estar Anclamos ya ¿Sí o no amigo? ¿Cómo es que es su nombre? Mauro Si Mauro Si Bueno Llegamos a la primera Praia Que es Saco da Vela Río, río Para abajo Para abajo Gordo Dios Nos demoramos Una hora y media En la navegación Vamos bastante Bastante lento Pero pudimos disfrutar Porque el mar es calmado Así que ninguno Se Mario Ahora Vamos para el agua Para la playita ¿Estás preparado Ricky? Salta pues Salta, salta Uno, dos, tres Oigan, Río Está nadando Y no sabemos por qué Los que conocen a Río Saben que él no nada Ni loco Y de repente Se tiró del bote Y empezó a nadar Con nosotros al lado Mira ese hueco ahí Es una gruta ¿Viste Ricky? Esa es la gruta Saco da Vela Dale, gordo Tú puedes, tú puedes Dale Vamos a superar miedos Dale, gordo Tú puedes, papá Eso, papá Es por aquí Uy, mi amor Sí, pero a mí me da Un poquito de miedo Wow Sí, sí, sí Wow Vaya primer parada Esa gruta es gruta Saco da Vela Y se ve muy brutal Por dentro Y el pececito Que vimos Que lo vieron en pantalla No tenemos ni idea Su nombre Así que por favor Biólogos de esta comunidad Déjenlo en sus comentarios Bueno, vamos Vamos equipo Nos vamos ¿Cómo? No sé por qué los buzos Se tiran para atrás Así A ver, ¿por qué? Porque si tiran para atrás Se bajan todos los vientos No, cualquiera No, no, no Malísimo, malísimo Cambiamos de capitán No se bebe cuando se conduce No señor No señor No señor ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, está bien Ay, el otro No, no, no La cara del capitán Es como Tengo miedo Tengo miedo Mírenlo ahí atrás Tengo miedo Bueno, paseo viajero Que se respete Tiene fiambre ¿Sí o no? Fiambre para algo ¿No? ¿Qué es? Ah, no Eso no es para ustedes Para nosotros Esto es fiambre En Colombia En Colombia Fiambre es como Lo que uno lleva Al paseo Lo que uno empaca Al paseo Bueno Para mí esto es fiambre Pollito Huevito duro Tomatico La milanesa Que sobró ayer Sanduchito Y acabamos de llegar Ay, ¿ustedes vieron Donde llegamos? No No El agua El color del agua Azul de metileno Uno no cree Que de verdad El agua sea así Este lugar Tiene un nombre Que le hace alusión Al lugar Laguna azul Yo creo que Desde Galápagos No veía Un agua Tan transparente Y tan hermosa ¿Cómo es el nombre De este barco? ¿Cómo es el nombre? Mi Julia ¿Cómo? Mi Julia Mi Julia Mi Julia ¿Por qué es el nombre? El nombre de la fila De mi patroa Ah, fila de la patroa La hija de la patrona Se llama Julia Entonces el barco Se llama Mi Julia Vean Entendí, entendí, entendí ¿Cómo se ve Esto? Desde el cielo Ah, Capi ¿Cómo se ve? No sé Vean cómo se ve Desde el cielo Gente Wow Ay, oigan La estamos pasando Tan lindo De verdad Que es increíble Como amigos Que uno conoce Hace tan poquito tiempo Se empiezan como A convertir en familia Las amistades viajeras Son un vínculo Demasiado fuerte Porque vives todo Muy intensamente En tan solo unos días Así que sientes Como si los conoces De toda una vida Así lleves hablando Con ellos Menos de un mes Si ustedes no conocen A toda la gente Que está en este barco Vayan a ver Mis videos anteriores Para conocer Un poquito más Acerca de estas Increíbles personas Nos estamos despidiendo De Lago Azul Pero nos quedan todavía Como tres o cuatro Paraísos más Por conocer Así que aquí vamos Despegando O como se le dice Cuando un barco Empieza a andar Aquí estamos despegando Arrancando Arrancando Si ven todas esas piedras Claro Ush No, esto es una ballena Mi amor ¿Sí o no? A la baleia La baleia La baleia Baleia se dice en portugués Vean la baleia Si la ven A la baleia Wow Este es nuestro nuevo punto Para tirarnos A ver Peixe Mucho peixe Bueno ¿Te vas a tirar mi amor? Sí ¿Sí? Pero desde aquí no Desde acá arriba Desde acá arriba Mentiras no mi amor No, yo me arrepentí No, yo no quiero Yo no quiero que hagas eso Me arrepentí Ay, creo que sí Clávate pues mi amor Uno, dos Y tres Clávate No, yo no quiero Cero y van tres Sumergidas Gordo, estás pasando bueno Mientras nosotros nos sumergimos Río se queda aquí Como un rey Oigan, cansa, cansa Ya estamos saliendo ¿Cómo van amigos? ¿Todo bien? Un lujo, un lujo Sí Bueno Ya estamos saliendo Hacia una playa esta vez Ay, qué cansancio ¿Cierto, gordo? Mi amor ¿Qué tal el estrés De nuestro perrito Mientras mergulíamos? Ah Esas barrigas ¿Cierto? O sea Una colchoneta entera Solo para arriba Solo para el gordo Llegamos a la playa Más paradisiaca del mundo Pero hay gente Hay gente O sea Viene un barco con 1500 personas Allá al fondo Por eso es bueno salir antes Para no cruzarse con gente Si saben Pero bueno Nada que hacer Nosotros somos un barco silencioso Al lado se nos plantó Un barco bastante bulloso ¿Ustedes qué prefieren? Así Sin música Plan naturaleza Plan Oír las olas del mar O Caipirinha ¿Sí ven? Caipirinha Y mucha, mucha Samba Y mucha música brasilera ¿Ah? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Qué plan preferirían ustedes? No paran de llegar Más y más Y más barcos Así que Vamos a ir A otra playita A ver si Le hacemos Como que El avance A todos estos barcos Y nos toca Sola La última playa Se llama Playa Praya Vermelio Praya Vermelio Y es la más famosa De acá De toda la Bahía de Paraty Y ahí al fondo Ya empezamos a ver Praya Vermelio Todas quedan una Al lado de la otra O sea Esto es una bahía Y la verdad Es que Entre playa y playa Habrá Dos minutos Tres minutos En el barco Entonces es así Rapidísimo Que uno llega A la otra playita Tierra firme Y otra vez Borrachos Y vamos a ir A buscar Alguito de comer Acá Praya Vermelio Es la única Playa Donde hay comidita Y también Es la única Playa En donde tú Te bajas Caminando Del barco Es importante En el resto De playas A no ser De que tu barco Tenga una lanchita Aparte Tú te tienes Que bajar Del barco Nadando Hacia la playa O hacia el lugar De mergulio Entonces hay que Tenerlo en cuenta Por si no saben Nada Estos son los precios Del restaurante El único restaurante Que está abierto Díganme ustedes Si es costoso O si es baratiño ¿Ah? Una entrada Así casual Brownie Para mí Y este Para mí Y el otro Para Ricky Vean Me pedí Lo más barato De la carta Una casquinha De Siri Y un brownie Con helado Pero se ve Delicioso No se baja De 50 A 70 dólares Los platos Son para compartir Claramente Platos Por ejemplo De 7 personas Salen como 200 dólares Pero obviamente Es muy costoso Así que si ustedes Quieren ahorrar Es mejor traer El almuerzo Siempre Casquinha de Siri Esto es como Carnita de cangrejo Así delicioso Y mi brownie Con helado Esto está Con la barriga llena Ya continuamos El rumbo Vamos a ir A otro lugar Paradisiaco Y nos despedimos De praia vermelia Oigan Estamos viendo Muchos delfines Muchisísimos ¿Será que sí Los ven Ustedes? ¡Wow! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Vean cómo están todos! Mirando la belleza natural Que les mandé a traer Hasta río Hasta río O sea, río No puede creer Los delfines Cantidades de delfines Cantidades O sea, eran ¿Cuántos? ¿Cien? ¿No? Más de cien Fácil, fácil Menos mal Hay testigos 132 132 ¿Tú? Yo conté 143 Increíble ¡Bravo! O sea, se merece un aplauso La naturaleza ¡Aplauso! ¡Wencom! Nuestro paseo Termina Viendo delfines Pero también Rodeando Una isla Que tiene un castillo Adentro De un Multimillonario Italiano Creemos Que es el dueño De la Fiat Pero no estoy 100% segura Se llama Ila Castelo Do Mantenimiento Acá llegaban Los portugueses Hace muchísimos años La marea Era tan baja Que no alcanzaban Van a llegar a Paraty Así que aquí Le hacían el mantenimiento A todos sus barcos Por eso el nombre ¿Qué tal, no? Ese castillo En la mitad De una isla Y como tal En la isla En la isla Viven solo 30 personas En diferentes casas Multi Multimillonarias Los portugueses ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!